Me arrojé al desvelo Me serví del aire Me entregué a flotar Supercell Vuelo incierto Me serví entre sueños Huellas inmisiles Tierra Tierra Ardón Ardón En el aire Mientes bien Pero es enfermo Dices que en el aire No hay pena y dolor En algún lugar Voy a aprovechar Escapar Tierra 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 Ardón No hay pena Tierra Tierra Se Pu Given Tierra 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 Twald El Troll Tierra 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 Tierra